Miren cómo entra este grupo de delincuentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Chicas y chicos, lo que hacen básicamente es acercarse a las mesas. Esto es muy importante que lo miren la gente que en este momento nos sigue. Lo que hacen básicamente es acercarse a las mesas, generan toda una maniobra de distracción. Toman un poco de sorpresa al personal del restaurante. De hecho, miren cómo el mozo trata de salir e interceptar para que el grupo no entre todo junto. Pero ese entrar todo junto genera una maniobra de distracción. Y de confusión, no saben a quién abordar primero, quién está liderando el grupo. Te pone realmente muy incómodo, vos no sabés qué es lo que está pasando. Hasta que eso se resuelve, tardan unos segundos. No sabés si es un robo organizado, si es una situación de arrebato, si te vienen a ofrecer algún tipo de elemento para venderte. Muchas veces te ofrecen, no sé, unas lapiceras, una estampita, te vienen a pedir directamente dinero. Pero lo que se ve claramente es que el objetivo es acercarse lo más posible a las mesas. Y en muy pocos segundos, miren cómo los delincuentes observan. Y lo que hacen por lo general, yo esto lo he visto en cafés, lo he visto en bares, lo he visto también en restaurantes, lo he visto en tiendas. Lo que hacen es tratar de acercarse a un lugar donde hay elementos colocados arriba de la mesa. Puede ser billeteras, puede ser un par de anteojos, puede ser un celular. Colocan un elemento, que puede ser una bolsa, un trapo o algo, arriba del elemento a robar y te lo sacan. En este caso, un celular muy costoso, donde vos en el celular tenés aplicaciones con las cuales vos podés manejar tu billetera virtual.